Buenos días, desde la Concejalía de Bienestar Animal queremos aprovechar en estas fechas para hacer la campaña de No soy un juguete, debido a que en Navidad son muchas las familias que deciden regalar alguna mascota. Por eso vamos a aprovechar y distribuir estos carteles por todo el municipio de Mazarrón y de Puerto para concienciar un poquito a las personas que quieren regalar alguna mascota, como he comentado antes. No son un juguete, son un ser vivo, necesitan de vacunas, necesitan de atención, de cuidado, de higiene. Luego hay que pensar que si nos vamos de vacaciones, ¿qué hacemos con ellas? A lo largo del 2018 fueron casi 140.000 mascotas abandonadas en España. Entonces queremos que la gente tenga un poco de conciencia a la hora de pensar en qué regalar. Son seres vivos, no son juguetes rotos para un rato y que lo tengan en cuenta. Nada, pues eso, que decidan si pueden hacerse cargo de tener estas mascotas en su casa antes de querer adquirir cualquier de ellas. También decir que hay que comprar, que hay muchos refugios con mascotas abandonadas. Entonces, en ese caso, que adopten alguna de ellas. Muchas gracias.